Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional. Para hoy, 17 de enero. Éxodo, capítulo 5. Después de eso, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron, Así dice el Señor y Dios de Israel. Deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi nombre. ¿Y quién es el Señor? Respondió el faraón. Para que yo lo obedezca y deje ir a Israel. Ni conozco al Señor, ni voy a dejar que Israel se vaya. El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Contestaron. Así que debemos hacer un viaje de tres días hasta el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. De lo contrario, podría castigarnos con plagas o matarnos a filo de espada. Moisés y Aarón, replicó el rey de Egipto. ¿Por qué distraen al pueblo de sus quehaceres? Vuelvan a sus obligaciones. Dense cuenta de que es mucha la gente de este país. Ustedes no la dejan trabajar. Ese mismo día, el faraón les ordenó a los capataces y jefes de cuadrilla. Ya no le den paja a la gente para hacer ladrillos. Que vayan ellos mismos a recogerla, pero sigan exigiéndoles la misma cantidad de ladrillos que han estado haciendo. No les reduzcan la cuota. Son unos holgazanes y por eso me ruegan, déjanos ir a ofrecerle sacrificios a nuestro Dios. Impónganles tareas más pesadas. Manténgalos ocupados. Así no harán caso de mentiras. Los capataces y jefes de cuadrilla salieron de allí y fueron a decirle al pueblo, así dice el faraón, ya no voy a darles paja. Vayan ustedes mismos a recogerla donde la encuentren. Pero eso sí, en nada se les rebajará la tarea. Fue así como el pueblo se esparció por todo Egipto para recoger rastrojo y usarlo en lugar de paja. Los capataces no dejaban de apremiarlos y decirles, cumplan con su tarea diaria, como cuando se les daba paja. Además, esos mismos capataces del faraón golpeaban a los jefes de cuadrilla y serraelitas que ellos mismos habían nombrado y les preguntaban, ¿por qué ni ayer ni hoy cumplieron con su cuota de ladrillos, como antes lo hacían? Los jefes de cuadrilla y serraelita fueron entonces a quejarse ante el faraón. Le dijeron, ¿por qué su majestad trata así a sus siervos? Ya ni paja recibimos. A pesar de eso, se nos exige hacer ladrillos y como si fuera poco, se nos golpea. La gente de su majestad no está actuando bien. ¡Araganes! ¡Araganes! exclamó el faraón. Eso es lo que son. Por eso andan diciendo, déjanos ir a ofrecerle sacrificios al señor. Ahora vayan a trabajar. No se les va a dar paja, pero tienen que entregar su cuota de ladrillos. Los jefes de cuadrillas y serraelitas se dieron cuenta de que estaban en aprietos cuando se les dijo que la cuota diaria de ladrillos no se les iba a rebajar. Así que al encontrarse con Moisés y Aarón, que los estaban esperando a la salida, les dijeron, que el señor los examine y los juzgue. Por culpa de ustedes somos unos apestados ante el faraón y sus siervos. Ustedes mismos se les han puesto la espada en la mano para que nos maten. Moisés se volvió al señor y le dijo, ¡Ay señor! ¿Por qué tratas tan mal a este pueblo? Para esto me enviaste. Desde que me presenté ante el faraón y le hablé en tu nombre, no ha hecho más que maltratar a este pueblo, que es tu pueblo, y tú no has hecho nada para librarlo. Éxodo capítulo 6 El señor respondió, ¡Ahora verás lo que voy a hacer con el faraón! Realmente, sólo por mi mano poderosa va a dejar que se vayan. Sólo por mi mano poderosa va a echarlos de su país. En otra ocasión, Dios habló con Moisés y le dijo, ¡Yo soy el señor! Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios todopoderoso. Pero no les revelé mi verdadero nombre, que es el señor. También con ellos confirmé mi pacto de darles la tierra de Canaán, donde residieron como forasteros. He oído además el gemir de los israelitas a quienes los egipcios han esclavizado, y he recordado mi pacto. Así que, ve y diles a los israelitas, ¡Yo soy el señor! Y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a librarlos de su esclavitud. Voy a librarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo, y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el señor su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios. Y los llevaré a la tierra, que bajo juramento prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob. Yo el señor, les daré a ustedes posesión de ella. Moisés les dio a conocer esto a los israelitas, pero por su desánimo y las penurias de su esclavitud, ellos no le hicieron caso. Entonces el señor habló con Moisés y le dijo, ve y habla con el faraón, el rey de Egipto. Dile que deje salir de su país a los israelitas. Pero Moisés se enfrentó al señor y le dijo, ¿Cómo va a hacerme caso el faraón, si ni siquiera los israelitas me creen? Además, no tengo facilidad de palabra. En otra ocasión el señor habló con Moisés y a Aarón acerca de los israelitas y del faraón, rey egipcio, y les ordenó sacar de Egipto a los israelitas. Estos fueron los jefes de las familias patriarcales, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, Hanok, Falú, Hezerón y Carmí. Estos fueron los clanes de Rubén. Los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Oad, Jaquín, Sojar y Saúl, hijo de la Cananea. Estos fueron los clanes de Simeón. Según los registros familiares, estos son los nombres de los hijos de Leví, quien vivió 137 años. Yerson, Coat y Merari. Los hijos de Yerson, según sus clanes, Limní y Simí. Los hijos de Coat, quien vivió 133 años. Amirán, Isar, Hebrón y Uciel. Los hijos de Merari, Majlí y Musí. Estos fueron los clanes de Leví, según sus registros familiares. Amirán, que vivió 137 años. Se casó con su tía Jocabed, la cual le dio dos hijos, Aarón y Moisés. Los hijos de Isar, Coré, Nefej y Sicrí. Los hijos de Uciel, Misael, Elzafán y Citri. Aarón se casó con Elizabeth, hija de Aminadab y hermana de Naazón, y ella le dio cuatro hijos. Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré, Asir, Elcaná y Abiasaf. Estos fueron los clanes de Coré. Eleazar, hijo de Aarón, se casó con una de las hijas de Futiel, la cual le dio un hijo, Fines. Estos fueron los jefes de los clanes levitas, en orden de familias. Aarón y Moisés son los mismos a quienes el Señor mandó que sacaran de Egipto a los israelitas, ordenados en escuadrones. Son ellos quienes hablaron con el Faraón, rey egipcio, en cuanto a sacar de Egipto a los israelitas. Cuando el Señor habló con Moisés, en Egipto le dijo, Yo soy el Señor. Habla con el Faraón, rey de Egipto, y comunícale todo lo que yo te diga. Pero Moisés se enfrentó al Señor y le dijo, ¿Y cómo va a hacerme caso el Faraón, si yo ni tengo facilidad de palabra? Éxodo, capítulo 7. Toma en cuenta, le dijo el Señor a Moisés, que te pongo por Dios ante el Faraón. Tu hermano Aarón será tu profeta. Tu obligación es decir todo lo que yo te ordene que digas. Tu hermano Aarón, por su parte, le pedirá al Faraón que deje salir de su país a los israelitas. Yo voy a endurecer el corazón del Faraón, y aunque haré muchas señales milagrosas y prodigios en Egipto, él no les hará caso. Entonces, descargaré mi poder sobre Egipto. Con grandes actos de justicia, sacaré de allí a los escuadrones de mi pueblo, los israelitas. Y cuando yo despliegue mi poder contra Egipto, y saque de allí a los israelitas, sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Moisés y Aarón cumplieron al pie de la letra las órdenes del Señor. Y cuando hablaron con el Faraón, Moisés tenía ochenta años y Aarón ochenta y tres. El Señor le dijo a Moisés y Aarón, cuando el Faraón les pida que hagan un milagro, le dirás a Aarón que tome la vara y la arroje al suelo ante el Faraón. Así la vara se convertirá en serpiente. Moisés y Aarón fueron a ver al Faraón y cumplieron las órdenes del Señor. Aarón arrojó su vara al suelo ante el Faraón y de sus funcionarios, y la vara se convirtió en serpiente. Pero el Faraón llamó a los sabios y hechiceros, y mediante sus artes secretas, también los magos egipcios hicieron lo mismo. Cada uno de ellos arrojó su vara al suelo, y cada vara se convirtió en una serpiente. Sin embargo, la vara de Aarón se tragó las varas de todos ellos. A pesar de esto, y tal como lo había advertido el Señor, el Faraón endureció su corazón y no les hizo caso. El Señor le dijo a Moisés, el corazón del Faraón se ha obstinado y se niega a dejar salir al pueblo. Anda a verlo por la mañana, cuando salga a bañarse. Espéralo a orillas del río Nilo, y sal luego a su encuentro. No dejes de llevar la vara que se convirtió en serpiente. Dile allí, el Señor y Dios de los hebreos me ha enviado a decirte, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. Como no has querido obedecer, el Señor dice, ahora vas a saber que yo el Señor, con esta vara que llevo en la mano, voy a golpear las aguas del Nilo, y el río se convertirá en sangre. Morirán los peces que hay en el río, y el río apestará, y los egipcios no podrán beber agua de allí. Dijo también el Señor a Moisés, dile a Aarón que tome su vara y extiende el brazo sobre las aguas de Egipto, para que se conviertan en sangre sus arroyos y canales, y sus lagunas y depósitos de agua. Habrá sangre por todo el territorio de Egipto, hasta en las vasijas de madera y de piedra. Moisés y Aarón cumplieron las órdenes del Señor. En presencia del Faraón y de sus funcionarios, Aarón levantó su vara y golpeó las aguas del Nilo, y toda el agua del río se convirtió en sangre. Murieron los peces que había en el Nilo, y tan mal olía el río que los egipcios no podían beber agua de allí. Por todo Egipto se veía sangre. Sin embargo, mediante sus artes secretas, los magos egipcios hicieron lo mismo, de modo que el Faraón endureció su corazón, y tal como el Señor lo había advertido, no les hizo caso, ni a Aarón ni a Moisés. Como si nada hubiera pasado, se dio media vuelta y regresó a su palacio. Mientras tanto, todos los egipcios hacían pozos a la orilla del Nilo en busca de agua potable, porque no podían beber el agua del río.